Enhorabuena, su nombre ha salido de giro en la Lotería de Trabajo, que suerte, ¿no? Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones, en el puerto fronterizo de Gresting. Se proporcionará una vivienda de cruce 8 en Gresting Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia, Gloria Arstoga. Reabla la frontera de Gresting tras 6 años. ¿Podrás verla por nuestra seguridad en el Ministerio de Admisiones? Le damos bienvenido a su nuevo trabajo en la aduana de Gresting. Sella visada en el pasaporte y reintegrelo al solicitante. La entrada está restringida a Ciudadanos Arstogos. Los extranjeros serán considerados como no aptos. Gloria Arstoga. Bueno, vamos, que ahora se apunta Arstogos. Si no, el Arstogos a mierda. Vete, te das toda. Ya está. Entonces, la prueba. Y ya está. Ve, está guapo el juego, tío. Ve, esta no de Emporia. Entonces, esta se va a la mierda. No, ya está. Me la voy a la mierda. Habré estado, no sé, un error Joder, tío Pásate Mira, va es rapidísimo, al principio es fácil, ya después se complica Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, ahora todos son extranjeros, ¿sabes? Bien Bien, una astorcana, se dice, ¿no? Astorcana Es eso, ¿no? Joder, tío Si tienen todos los papeles, o no tienen todos, o te están mintiendo en los papeles, que pone mal Está cargado, tiene tu nombre, ¿sabes? Joder, tío El tío da tus gastos haciendo clic en los conceptos correspondientes Comía y calefacción, no, porque están bien Ya, está bien, entonces Joder Protundo éxito de la aduana de Gresting A partir de hoy se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros Busca buenas perspectivas Se espera un auge del comercio y de la comparación internacional A partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se encuentran en posesión de un pasaporte válido Se ha instalado un mecanismo de inspección en su oreita Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepencia Niegue la entrada a todos los solicitantes con datos no coincidentes Continúa No despezo O esto da igual, esto no lo sé Que vamos, que con esto yo me voy aquí y le doy aquí Y hago si él la ha traído o no, ¿sabes? Que mierda de micrófono Que mierda de micrófono Nooo 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 Vale Ehhh Que tenía otra vez Argumentos tan reales No Vale Es que después ponen una cosa para estos Crecio Pues Si No O Toma Fuerte serio Antegria Vale Es que Ha tacadao Está calucadísimo Buenísimo Señora Sí, pero ¿Puedes renovarlo? Oye, señora Pásenlo Pásenlo Voy a perder Uh Me están metiendo prison Entonces Y te puedo mandar a mierda y darte denegado Pero bueno Se sabe Pasa Que era ahora, o sea, eh La hija de puta, tío Va, todos son dos tolas, eh La casita rosa Grestin oriental, vive tan fantasía No Tu mujer, ello Turista No Te Quero Que Este Te ¿Te Te 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 a tu hijo enfermado y necesita medicamentos, tu progreso en el juego se guardará a la empresa cada día nuevo. Oye, si se pasa porque tiene hambre todo eso y tenemos dinero, tío. Volpe terrorista en Grestis, respuesta de actividad de colegios, más guardia y mayor seguridad, Grestis en brindas. No, 25 de noviembre de la 62. La entrada de ciudad en el extranjero ha sido inregulada, a partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido, compruebe el dato antes de sellar el visado del pasaporte y reintegra al solicitante la totalidad de su documento. Vale, esto lo sé. Vale, esto lo sé, ¿qué es? Cada bocado de, entonces bien, eh, perfecto, ¿no? Aprobar, pase. Oh, ahí va. Vale. Vale. Joder, tío. Joder, tío. ¿O otro, tío? 35 en 11, 82 Vale Pero no está colocado Vale, bien, ¿no? Aprobar Va a ser Venga, casita rosa Y me pregunto por algo Joder, tío Tengo una mujer, tío No lo voy a hacer en fiel, guillo 35 en 11, vale Mujer Vale Este es por último Poder poner que es hombre Y yo no juego Porque hay muchas veces Tienes cara de mujer Y tiempito Tío, yo te voy a seguir con trabajo Como vele Eeeeh No sé Pasa Tío, que no pierda esta 18 en 12 Muy pronto ha llegado, eh Allá vamos pronto Saba Venga, duca, voy Vale Vale Pasa Sus papeles, por favor Vamos Vamos allá Gloria Astoca El país más grande que hay Astoca Astoca Grande No hace falta pasaporte ¿A que no? Vale, vale Lo entiendo Volveré Alexa ¿Sabes? Yo iba a hablar Tío No, 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 no No me hable ¿De qué? ¿De qué habla, tío? Me dice Yo no entiendo Mi pregunta Pase usted Alexa No, no, no Nada Bueno Como que no haga nada Ah, vale Que sirva para el liberal Sirva De una bomba ¿Sabes? Vale Pase usted Eh, la gata Han gordado mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Renegado Coño, le da muy fuerte, tío Al ratón, tío El sexo No es mujer, chavala Porque yo me pasaporte Pues estás Más Dignado Que El poste De la mercado El carajo Podría Terminado Día 3 Terminado Vale Tenemos dinero No se abrirán Más puestos fronterizos Auge del mercado negro El gobierno Tiende a los controles De inmigración De insuficientes Vale Tiri 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 Vale Los requisitos De la presentación De documentos Acreditar Acreditativos Han sido Inducidos Inducidos Los ciudadanos Estocos Deberán presentar Su documento Estocos De identidad De ahí Los extranjeros Deberán Obtener Y acreditar Un permiso De entrada Válido La presentación De un ticket De acceso No será suficiente El reglamento Se ha ampliado Merced A la inclusión De un nuevo capítulo Estudie Las nuevas Instrucciones Meticulosamente Niegue la entrada A todos los solicitantes Con documentos Discordantes Haga uso De la traducción De voz Para acontejar La declaración Del solicitante Con sus documentos Vale Y ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Pasa! ¡Todo está calocado, señora! ¡No puedo venir antes! ¡No puedo ir antes! A la mierda, he pagado a un pastel cal por este ticket, por ese ticket, joder. Diga, dale dos días, vale. Siete del doce. Está caducado, ah no, no, no está caducado, no está caducado. Perdón, perdón. Eh, bien. Vale, Scalp si existe. Puedo ver si existe, eh. Paso. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a ver. Eint, el, seis meses va de turismo, ha dicho, ¿no? Vale. Hace seis años no lo veo. A ver, a ver si pasas. Queín, el home, bien. Turismo. Está caducado, eh. Por favor, deje el vaso en mi hijo. Hostia, hola. ¿Y si me estás mentiendo, tío? Es que no sé, tío, si es verdad. Puedo volver al próximo año. Eh, mujer. Eh, mujer. Pues ya tengo el pasaporte, chaval. Oh, chavala. Puede ser una de esas que es mujer. Eh, jem. Mirar esta semana. Esta semana, eh, ¿no? Dos meses. Eh, dos meses. Mismo DNI. No está caducado. El nombre. El nombre. A ver. Ah, tome la huella. A ver. Hija de puta Tiene dos nombres Vale Bueno, pero vamos a hacer, ¿no? Ah, sí Ah, coño, esto no Esto, grato Siguiente Eh Pero si lo he escaneado Y dice que datos coincidentes Jorge y costaba 21 de mayo de 1923 Caduca el 1 del 10 de 2013 No vea, ¿no? Joder, tío El Jorge, ¿sabes? Que va buenísimo Pre-preaprobado y todo Mira, te voy a hacer ya perfecto, tío Bueno, perfecto, perfecto No Vale, vale Este pasaporte no lo gusta, entiendo ¿Ven a vender o no? Vale ¿Te informa existe? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Te informa? Perfecto Vale Vale Pesa lo mismo Mide Sí Perfecto Pase, pase Joder, tío Ah, pero va Pase Pase Bueno, pase Que lo pasen menos Toda De nuevo Deportiza Repubbio Buscado por un asesinato Se supone que Vincel Estrade Puede haber Avalorado Repubbio Así es Vincel Estrade Asesinó A su compañera Sentimental En un ataque de ceros 27 de noviembre En virtud de la presente Se le concede autorización Para llevar a cabo La detección De ciudadanos Interrogó al solicitante Acerca de la discrepancia Encontradas Para posibilitar Una eventual detención Gloria Stoga Vale Avalorado Via Vale Elvene No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que joder la toquen cientes la toquen cientes y Fíjate Estábamos todo bien Y el pasaporte, señora Han quitado el pasaporte ¿Vos hazte otra vez o no? Hermano, no voy a ir Y encima eres hombre, yo no soy gay, tío ¿Un 1.90? Sí, ¿no? ¡Gloria os toca! Un par de semanas Vale Ah, vale, no, no, no lo está acá acá, no lo está acá acá Eh, vale ¿Puedo pasar? Pero tengo un 3 al 속 también Por golecia La jornada ha ocurrido antes de tiempo ha reído un ataque terrorista Temos dinero, eh Nuevo ataque a la aduana de Grestin Hombre, bomba, bomba o controller Asesinadas, bailarinos en Grestin Vale, con el objeto de posibilitar inspecciones más minuciosas Se ha instalado en su galeta un sistema que le permitirá escanear a los solicitantes Suspecha que el extremismo colegio anda detrás de atentado ayer perpetrado Escanea a todos los ciudadanos colegios antes de permitirse entrar a nuestro país ¿Veis? Siempre es el primero, tío Siempre es el primero, tío Para dar una prueba para que sepa lo que tienes que hacer Venga, venga, venga Se le h Nora Se le ve el c ule y haz tetas A ver si te toca Si es que no tiene nada Vale Venga, vale Venga, veis, primero siempre una prueba, tío Para que sepa lo que tienes que hacer hoy y después A ver, a ver, a ver, bueno, obvio. Poder sea que a este mujer está sábado. Venga, tío. ¿Se llama el pito? La verdad es que como tenga algo y a ver esos muertos, tío. Ay, coño, si es mujer. Pero no entiendo ¿Cómo puede ser mujer? Y tiene cara de hombre Joder ¡No! Visita Por favor Por favor Él 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 Si he puesto mal en todas las mentiras que he fallado, pasa, ¿no? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Patria. Durante la presente jornada se espera la llegada de un autodiplomático colegio con el fin de iniciar las negociaciones. Por la presente se revoque la autorización que permite el registro automático de ciudadanos colegios. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con la sola presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática. En el reglamento podrá acceder a información actualizada. Gloria Astoga. Vale, esto es nuevo. Vale, vimos DNI y todo eso, ¿no? El primero siempre está bien. El primero es una prueba. Ya os he dicho, el primero es siempre una prueba. Ahora me pongo una molestación. No, vale, menos mal. Sus papeles. A ver. ¿Hombre? ¿Sabes de cuándo? Está operado, ¿no? Para tener un pene, ¿no? Bueno, qué hija de puta. Bueno, qué hijo de puta. No, 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 no. Joder, tío. Jorge. Tizó ya la bonita, ¿no? Compruebelo otra vez. Lo siento, Jorge. Me cae bien, pero tengo cosas que hacer en las tocas. Consigo los papeles, vuelo, vuelo y vuelo. No, 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 no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te bajo, ¿no? Te haré aquí dos meses. Vale. Pues, perfecto. Vamos que te bajen aquí. Y que te cobren. Ah, es que, bueno, es que tengo mirada otra vez. Efi, con Andréx. Vale. Lo pongo aquí, ¿no? Con Andréx. Vale, vale, vale. Sí, hombre, hombre. Es que por el pelo largo, vivo a esta mujer, ¿sabes? Pero no, no. Vale, pero está calocado. Sí, sí, sí. Está ocupado. Bueno, no había todo ocupado. Esa va. Vuelo en un dash, ¿vale? Victoria, abrimos DNI. Pues, perfecto. Aprobar Pasa Todavía que un par de días Sí, verdad, pienso que no sé, sí, sí Pero muy bien, ya está, pues pásate Pero me gusta que se equivoquen hablando, ¿eh? Diciéndote que un par de días y esos meses, no, tío No quiero eso Vale Ah, mira, es este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Parandico tras la guerra Ya lo, ya lo has comprobado Ayúdenos a liberar el toque de sus cadenas La orden de la estrella de Zik Vale No pierdas esto Vale Vale Pues pase Coño, está, está, me Me fijó, digo, es con Mandrex Cuando he dicho Mandrex, ya sí me, sí me acordado de eso Que no la había, dijo Pero veis, no la había entregado eso, ¿sabes? Coño, medio metro, ¿no? Coño, no, no mide nada, ¿sabes? Vale 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 Me한테 Me микatta a 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 B Pues está bien. Joder, así a mañana, así a tarde. Debe de esta, tío. Qué mierda, te bajo. O que te pagan una mierda. Qué bloqueo. ¿Sabes? Nos jugamos la garita, tío. Es que tengo 30, eso. Venga. Diplomático, leche y expiasto. Con su desaparición se especula acerca de un posible asesinato. 1 de diciembre. ¿Invierno ya? El frío, tío. Que haga frío, tío. Estoy harto el verano. La vida de un agente cubierto del Ministerio de Información corre peligro. El Ministerio de Admisiones ha ofrecido su colaboración como intermediario. Es posible que le sirva una entrega a lo largo de la jornada. Gloria os toca. Hola. ¿Qué? No. Soy uno de los guardias. Me llamo Calens. Me dijeron que tendría un buen trabajo y me mandaron aquí. Hacenmelo agradecer. Me pagan una miseria. Nos pagan lo mismo a todos. Sí, pero no. Me dan una pequeña gratificación cuando detienes a alguien. Cuando más gente detiena, más gente debe procesar. ¿A que no es justo? ¿A que tú también tendrías que llevarte algo? Pues mira, al deírme esto, eso es ya mismo. Por cada dos personas que detengas te daré cinco créditos. Buen trato, ¿eh? Te iré dando dinero a medida que me paguen. Voy a sacar provecho de todo esto. Y ahora me pagan por detener a dos personas. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué? ¿Qué? A ver si hay gente... A ver si hay gente de todo por... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tengo mucho tiempo, huele de estos papeles. Me está siguiendo un impostor. Se supone que son del Ministerio de Información, pero es mentira. Se le piden los documentos de tres estos otros. No confundas. Al siguiente. ¿Qué es un pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? ¿Un NPC o no? No, no, no. Eso se te dice la idea de la tío. Un NPC seguro, tío. Un bot que haces diciendo que es un pasaporte. Sí. ¿Sabes? ¿No podemos salir o no? ¿Podemos salir o no? ¿Qué es un pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? ¿Hola? Tengo un historio de información. Tengo que tirar de estos mal. 10 pavos 10 euros Vamos Muchas gracias Te voy a dar a este país A ver si es verdad Por eso Bien 1 DNI Emporia Ahí jau Vale, no trago el cal No Vale Lo paso No 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 Duración de estancia Para la semana, vale Lo DNI Es hombre Es de Scalp Arsene Ah no Si si Arsene Eh, pues bien, no Pasen No Matías 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 No No se nada sobre eso Por 1 hora 1.91 Flipada ¿Qué te crees tú? 1.91 ¿Te crees chavala? ¿Un jugador de baloncesto? ¿O qué? ¿Un LeBron James? ¿Qué es el jugador? Joder, qué suerte 1.90 1.90 media 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 2.90 hè 4.90 media 5.84 2.90 mira que digo no es igual pero si existe porque está Ah, que le veo una teca cuando esté trabajando, ha servido espacio, poño, más rápido. Está en día, así que hoy no comen ni, hoy no comen, tío. Bueno, es que se eliminan los espías todos, nuestros heuróricos agentes en grave peligro. 2 de diciembre. El último mes del año. Vale, la Autoridad Divisional de Operaciones de Gretzim visitará hoy su puesto en fronterizo. Condúcase con estema y conexión. Gloria Stoga. Ah, hostia. Más rápido, ¿no? Hostia, pero yo soy, yo creo. Esto quiere decir que está bajo mi responsabilidad. Has recibido que hay aumentaciones. Puedes que confiar en la batería. Puedes que confiar en la batería. Fue un error. Volveré dentro de 10 días. Puedes que confiar en la batería. Puedes que confiar en la batería. Pal stuffs. Más rápido. bir medio de Un oeste. SocialmenteEnvituada. Oúlают... ... ¿ Capitol presio? La verdad, tío, prefiero no el ratón, tío. Porque así me pongo así, ¿sabes? Es que este juego, no sé, es de ratón. Aunque pueda hacer más rápido haciendo así, así, ¿sabes? A ver, me lo tienes un viaje, vale. Por turismo. Vale, bien, 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 bien. Vale, eres mujer. No, 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 no. Vale, lo he venido antes. El manager, el pasaporte, ¿qué? Tranquil el pasaporte. Vale, vuelve a... No, de aquí no me muevo. Me niego Esa es la mejor forma, tengo que atacar a un tío salvaje Tengo que traerse el mundo para entrar en azúcar Creo que estoy deprón Déjame pasar Joder, el col de taza con un dado, ¿sabes? Siguiente A ver Este juego creo que se pudiera jugar un mando, ¿no? Me pregunto No, no La persona ha cambiado Los años pasan Joder Joder Datos coincidentes Fue el pasaporte Hace bastantes años, ¿no? ¿Nos vemos? ¿Habete? ¿Thanka la foto? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Que vemos? ¿A użyermos? Joder, tu bifio. Ahora, el documento ha quedado. Debe tratar de ser una rata. Mañana empieza todo. Deja de expresar. Bien mañana dicho, ¿no? Bueno, mira, da igual. Vale, creo que lo tenía que poner así, ¿no? Creo que venía primero este. Pero tengo que encajar porque si no, no voy a enterar. Ahora, Mikael Saratov. Vale. Mikael Saratov. Vale, no puedo hacer más. Entonces tendría que dejar pasar así, sí. Vale, aún me ha dicho, ¿no? Sí. Vamos bien, señora. Pase. Sí, sí. Pase. Sí, sí. 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 Bueno, pues pase, ¿no? Era, no, 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 no sé si me estoy fumando dos pros seguidos, este no era el que decía tía que no sé, tío, creo que era este, ¿no? El Daniel Nagblak, creo que sí, tío, un ratito, bien, a mí, a su, a mí, a dejar pasar, ¿sabes? Daniel Ja, bueno, el nombre. No sé si era este, pero me asuda, tío. Entonces llega mañana y me cae y se la tofa. Tu hijo enfermado necesita medicaciones. Eh, ah, mira, tengo dinero, tío. No sé. Vale, vamos bien, ¿eh? Luego en el Ministerio de Admisiones se sustrajo un número elecido de artículos. El espionaje interno de Orteña al descubierto. El supuesto informador se ha dado a la fuga. 3 de diciembre. La entrada del personal no autorizado en la oficina del MDA puede haber comprometido la confidencialidad de las planchas con las que se imprimen nuestros sellos oficiales. Aunque no se robó ningún objeto de importancia. Inteligencia opina que las redes legales pueden haber empezado a falsificar documentos oficiales a Astoga. Falsificaciones. Verifique la verdadera idea de los sellos incluidos de los documentos requeridos. Conteje los sellos expresivosos ausentes con su entrada correspondiente en el capítulo de documentos del reglamento. Gloria Astoga. Micael, creo que este era el primero que llegaba. No recuerdo mal. Ves tío, una, la, la, la primero, el primero una para abrir, siempre, tío. No se nada de eso. Pues te detengo y me llevo cinco pagos cuando detenga dos. Coño, esto se mueve muy rápido, ¿no? No, no, se mueve bien, creo. Pero antes se movió tan rápido, tío. Hostia, me estaba rayando. Coño, coño. Se movió así de rápido, tío. Ah, mira, Walter Jorge. Creo que no, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 el caos es una buena idea La otra, la otra, la otra, la otra, la otra. La otra, la otra. La otra, la otra. La otra, la otra, la otra. 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 La otra. La otra, la otra. La otra, la otra. La otra. La otra, 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 la otra. La otra. La otra, 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 la otra. La otra. La otra, la otra. La otra, la otra. La otra. La otra, la otra. el canal te voy a echar, chavala, no me has dado eso ah no, coño, qué tal por haber insultado a las placas, chavala la puta mierda de esto tío tienes que traer el montiel en la tarjeta esa no 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 eh mismo DNI eh ha dicho 14 días, ¿no? vale 14 días viene de turista 12 pases muy bien hostia, ¿es habéis estado bien? que no lo he mirado vale, vale vale, ingeniería, pues toma esto, yo se me he pagado no no vale domingo martín domingo martín domingo martín domingo martín mismo DNI eh ha dicho un año, ¿no? si, estará aquí un año de trabajo vale 20 12 caduca 1 1 84 vale, vale entonces pase pase pasa pasa muy bien vale, con logra cos Vax eh mismo DNI mhm Tránsito dicho, ¿no? Tránsito un par de días. Vale. Claro que el 25 de diciembre de este año. 62, entonces... Perfecto. Lo tienes todo bien. Hermana, pasa. Llevamos ya dos horas. Hoy nos lo pasamos. Hoy nos lo pasamos. Esto es mejor, si no lo tengo. Que no tengo el problema de dirección. Tengo que mirar. Vamos a firmar. Tendré que pagar, pero... Los de colegio todos son los terroristas, ¿no? Al parecer. ¡Ponte en bombas! ¡Ponte en bomba, el pastor. Che. ¡Oh, he bien! ¡Ponte en bomba! ¡Ponte en bomba! ¡Ponte en bomba! ¡Oh, no sé! se cambian de que estamos contra ellos, pero si todos son terroristas ellos, a parecer todos son terroristas, ¿sabes? El nuevo director de la NBA no está satisfecho con el grado de escrutinio aplicado en extranjero, de hoy en adelante todos los solicitos de foraster deberán poseer una tarjeta de identidad en la que figura Adán, soltó la peso y aparece en física, el capítulo del documento de decremento ha sido actualizado. Vale, 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 pasen. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vale, barba, sí, tiene barba. eeeh no no esta caducado se llama jainduskan mimo dni y este siempre esta bien este es el primero este siempre esta bien si este siempre esta bien asi que que lo pasen muy bien pero aborto 67 166 si no Vale, 20-12-82, se llama Henry Slunake, bien, mismo DNI, no está colocado, esto sí está colocado. No he podido venir antes, haber venido antes, porque es bien que tiene eso, los nuevos campos que han puesto aquí, eh, buenos días, no estás deteniendo a gente suficiente, no tengo nada que dar, si te tienes más gente, te daré tu parte. Vengo de paso, duración de sustancia, un par de semanas, vale, casi calvo, sí, eh, 78 kilos, unos 7. Pero si prácticamente no pasa del 1, si se sube un poquito pasa, pero no llega al 1,74, pide 1,70. Eta uba. Bueno, pues, lo siento hermoso. Esto está carocao, tío, no he tenido ni que mirar nada, solo con vela caducidad, tío. No puede ser, acabo de renovarlo, pues, tienes que ir yo otra vez a renovarlo. Y ¿dónde va a renovarlo a este chaval? Tío, pues, acabo de renovarlo, ya ha pasado ya un mes, tío. Que no siga hablando, que no tiene esto, tío. Sí, tío, yo he dado eso, me han robado. No pasa, será el cabronazo, si hasta te he dado el banderín, se lo contaré al mes, te te vas a cagar. Pues si lo es tú, ¿qué me has dado esto, tío? Yo no quiero, bueno, no sé, tío. Banderín, banderín del Betis. De los... 1980. Color verde, ¿sabes? A ver, me voy a contar cosas. 50, 168. Sí, ¿no? Voy a poner esto, yo creo que aquí, tío. Trabajo, madre, yo del 12, no he estado educado, del 83, vale, no he estado educado, del 84, tampoco he estado educado. Vale, mismo DNI, mismo nombre, Guillermo Agustin, vale, pero corto, sí. Joder, tío, quiero dar esto. Vale, entregar, entregar, entregar y entregar. Senta y dice, uy, pesas un poco más, chaval, chaval, hermano, pesas un poco más, que tendrás. El 4, voy a comer una, tío. Lo siento mucho por, vale, lo siento por el malentendido. Es todo. El pelo oscuro donde estás teñido, ¿no? Eso es castaño Oscuro no es estilo Hay hans de otro lado Hay hans de otro lado, creo que es de inforio No usa nada de eso Tengo... De que es de... Creo que es de imporio, tío Imporio... Hay hans Tío, ya me lo he aprendido, eh Me lo he aprendido, tío Coño Ah, es que... Está el puto banderín ahí, tío Y por el puto banderín El banderín Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Ese fue el puto banderín, ¿sabes? Trabajo, ¿no? Gafas Las gafas te... Te has quitado ahora mismo, ¿no? Las gafas te las has quitado ahora mismo, ¿no? Se pregunto ¿Por qué te he puesto gafas, tío? ¿Por qué te he puesto gafas, tío? Si en la foto de... ¿No? ¿O no coincide? ¿Por qué no coincide? Día 13 ya Tengo que firmar el sistema de comercio Estáis por nombre una vivienda de carro sesenta Alquiler treinta Pero si cuestaron... Cuestan más caro Mira, alquiler treinta Facción 10 Es lo mismo, tío Entonces, ¿qué cambia? Altoca, país o criminal Nuestro país se gana una dudosa De potación Republi niega la entrada Al informador a Tegre A Tegre 6 de diciembre Vale, creo que hoy llegaba Estefany Greider Creo A ver si Hostia, no he olvidado esto, se me ha olvidado Se me ha olvidado No sé si había una de ingeniería Ingeniería, tío En el exterior de justicia solicitar Nuestro apoyo Boletines, el diario Contendrán a partir de ahora Un listado de test criminal internacionales Me ha buscado, compadre La imagen de la lista Con la de los solicitantes Detenga Instantáneamente A cualquier sospechoso Gloria, os toca Vale, entonces lo pongo Así Sí Perfecto, ¿no? Porque estoy Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale O vale No, no, no Tío, esto en el móvil Esto Te lo pone aquí Pero como en el móvil Estás a cambiar el menú De esto, ¿sabes? Pero no sé Yo prefiero estar en la pared ¿sabes? Te llevo ya Dos horas y ocho minutos Cuánto dura el juego? ¿Tú eres una moja? ¿O más? O sea, cuatro Media melena No, no, no No Tío No A ver, toma Bueno No veas si coincide esto, eh Si coincide muchísimo, tío Coincide, coincide Pero un momento ahí que viene Y va a orar El siguiente De toda la ingeniería Ingeniería Pero corto, vale Alina, muy bien Alina, 84 Vale, 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 vale ¿Qué más ha dicho? 14 días Vale, mismo de ley, perfecto Perfecto, si No coincides con estos, así que bien Corista No mide un 80 Si mide, creo, un 80, ¿no? Si, vale O toma, pasa Vamos Vamos Uy, aquí ya no me cabe un coso en pantalla, tío 264 Si, ¿no? Si Mismo nombre Bondrosky Bueno, ahí Eh, no está caducao No Ha dicho un mes, ¿no? Vale, vale, vale Colegio Yurko Bien, muy bien Chaval Sin gafas, ¿sí? Sin gafas Vale Vale A ver, me falta esto Pero estoy muy cerca De la cámara De la cámara, tío Y el pasaporte, señora Te lo pasas por el... Por el toto, ¿no? Por el soso Como que todo el pasaporte Deneao ¿Vale, dos días? No está caducao Mujer Sí, ¿no? Como que lo voy a hacer, hombre Pero no No sé No Vale Se llama Igual Del mismo DNI Rebeca Mufosca 54, ¿no? 75 Sí, ¿no? Trabaj un apetón ¿Vale? Sí, ¿deöst Trabaja ¡Una Trabajamos R usamos No me he dado cuenta, tío, no me he dado honesto, tío, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Iba a decir justo, tío, tengo que estar atento con este Fenegrayle, tío. Pero no, 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 no. Ojo, tío, todo bien, ¿sabes? Sí, ¿no? Durín, pero no has mirado nada, ¿no? Ah, sí, me quedaré dos meses. Está bien, tío, igualmente la habría aceptado, tío. Muy bien, este Fenegrayle. ¿Le puedo dar esto? ¿Por qué no le puedo dar esto? Me cojo la puta, tío. Broma. Por las toques y por la orden. Falta tarjeta de identidad. Ah, pero no, tío, era este Fenegrayle, le tenía que dejar pasar, si no me matan. Y... ¿Qué pasa por el Xocho, no? No, 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 no. No caben, ni porque están bien, me mejoro ahorita, venga, son 5, son, bueno, estoy pobre, ¿sabes? Avance histórico para cirugía y medio laal, el milagro solo es posible gracias a la medicina de Stockard, desaparece el ministro de Hacienda, reacciona, reacción inmediata del hombre, o los mercados de inestabilidad y ventas a la baja, 7 de diciembre, esto lleva igual, vale, solo es que el autoráneo no está nuevo, antes del invierno. A la banda de los invientes, tío. No, 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 no. no da igual no si es hombre chaval chaval a ver si puede ver el tiempo en él bueno pues no eres ¿no? ¿no? lo de ser hombre bueno pues no veo ¿no? ¿y quién coño le hace el pasaporte tío? ¿quién cojones hace el pasaporte tío? ¿quién dice que esa tía es un hombre? ¿qué pasa? 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 vaya mierda de bomba tío ¿qué pasa? 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 un hombre a un hombre Perfecto Pesa 48, mira unos 73 Bien, 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 bien Mira un poco mas que unos 73 Ah bueno Aproba Pase usted Pase usted Pase usted A ver sobrepeso Esto esta calocado señora No he podio venir antes ¿Para haber venido antes? Estoy hasta los cojones De esto No he podio venir antes No me sirven esas excusas Coño, tienes que traer todo bien Tiene que ver los documentos Ah coño Vamos, vale Permite la entrada a un solo agente Ayuda necesaria para la supervivencia La orden tiene el mismo papel hoy Al quehacer Arstoka Tras el fin de tiranía Nuevamente hibernaremos Vale Toma Solo he permitido a un agente Tío, es que el otro Digo, cuando he dicho la orden A ver A ver 72 kilos El 178 No me das tu ¿Eh? Te imaginas que Era mas Vajito Pero No se Digo Hua Kun No la Padre No se No se en No se El El Ey, el passaporte te lo pasas pero los cojones, ¿no? Oh, ahí va. Yo me lo he dado porque está caducado. Yo me lo he dado porque está caducado. No se lo he dado porque está caducado, ¿no? Pero no puedo ver así, ¿no? 32,74 kilos. Sí. Mujer... Vale, Gloriana de la República, vale, dos meses, vale, no está caducado, no está caducado y no está caducado, el mismo nombre, el mismo DNI, perfecto. Pase. Joder, tío, que no me fijo en eso. Si cae muchas veces que no me entero, tío. Si le doy... Ah, si le doy doble click, hostia. Si le doy doble click, me pone eso también. Eso está bien. Porque así lo uso... Como lo uso hace algún rato... Se le doy doble pago. Ponga ministerial por empleados competentes. Se requieren guardias, guardas y soldados cualificados con solidización y de asignación en la frontera. No, no está nada. 8 de dejembre. Qué trazo, si le doy doble click. Pero no le ha doble click, tío. Ah! Hostia, esto está bien, tío. No sé si lo voy a usar, pero... Vale. El Ministerio de Justicia se ha hecho a cargo de la Guardia Exterior. A partir de hoy, usted será responsable de neutralizar cualquier transición. Se le ha facilitar una llave que le permitirá acceder a un rifle de bardo neutralizante cuando suene la alarma. Se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutraliza su disparo sin alcance a su objetivo y recibirá una compensación menor. Protocolo del uso de armas. Revise el diagrama de adiestramiento de la siguiente página. La llave es aquí, ¿no? Bueno, no. Aquí. Solo hay un guardia, tío. Terc등... Haz detenido a otras personas. Toma. Tu parte... 15, toma. 15, ¿eh? Ya no... A partir de ahora te dejaré el dinero en tu casa cada dos noches. Vale. Si me pasas de 1 o no Vamos a ver. Vale. No tiene la misma cara, señora. Se me ha visto el busque de captura, eh. No hay nada. 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 Ya, ahora en el dos guardias. Los dos guardas. Ya, ahora que. ¿Mujeres tú? ¿Mujeres tú? Pero si parece hombre hermano Si parece hombre, tú no ves esto y dirás ¡eh hombre! Bueno, 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 y las gafas ¿dónde, eh? Y las gafas ¿dónde? Te las acabas de quitar ¿no? Te las acabas de quitar ahora mismo ¿no? Por favor, ¿cómo pasa? No Porque no me sabe dos cojones No, 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 ¡ah! Pero... ¿Dónde está el permiso de entrada, señor? Cierto. No dan ningún papel paqueteo. Lo siento. Pero muchas gracias por los diagolos. Pero esto es de vergua. Pero nunca se encuentra en mi lugar. Pero me han dado diez euros, tío. Me han dado diez putos euros, tío. Para mí me viene perfecto. No le sirve, ¿no? No. Porque dice construcción. Madre. Calvo. A ver, tiene un poco de pelo, pero... A ver, a ver, a ver. De los 82. No está equivocado. El mismo DNI, Erick Wigström. Corista. Vale. Puedo pasar. Muy bien. Toma... ¡Hostia, no! No... Ah, no, sí. Mide, sí, mide, sí, mide. No, 71. Ah, como diga que no mida eso, lo que va a cagar, no. Ni muerdos, tío. No, no, no. Yo no puedo hacer toma... Es que no tengo pantalla completa. No, sí. No, no, no. No cambió nada, ¿sabes? Sí, que recolta este Uh, que me ha poco tonto, sí Ah, vale, creo mismo ¿Pero qué había dicho? ¿A cuándo ingenieros conocíos? He decidido te he llamado Dos de los que han llamado son buenos Y el último era un hip-hop y no tiene ni idea Pero se lo agradezco igualmente 87 kilos, vale Falta algo más, creo que no Lo tiene todo bien, ¿no? No está en voz cargadora Te ponte la de esta, tío Vete, va, sí Gracias Vale Ni diplomación ni autorización No, está de... No ha sido esto, claro Estoco Está bien, ¿no? Mira, tío, me ha pagado, ¿sabes? Cinco, diez, diez... Cuño, hermano Es mi día, ¿no? Es mi día, ¿no? Pero... ¿O qué? Es mi día, tío No ha sido...? No. Peloporto Bueno... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Un mes... 31 el 12, muy bien Me cae el último día del año, ¿no? 1,66 Sigue, ¿no? Vale, el 13 es 12 No, cago, cago Mujer, muy bien No estás en busca de captura Perfecto Pues muy bien No, no, no No, no, no Puedes meter Si se señalando así, ¿sabes? Como se lo vería, tenés a poner el ratón Ah, coño, que lo tengo que matar, que lo tengo que matar Coño Me ha pagado igualmente, ¿sabes? Le han matado a los otros, pero yo le he dado Por darle Y ya está Y me han dado 10, bueno, para mí mejor Hoy no comen Ni calefacción Que están muy caras de luz Y la comida, coño No se ha dado La frontera no se ha dado No se ha dado No se ha dado Y no ha dado No hay No hay Diciembre Hola Tengo oido de que eres de Nierk Yo me crié allí, pero llevo años sin ir Sigue siendo un pueblo de más muertes Ja ja ja, ya creo que es justo y que lo recuerdo Me llamo Sorigo, encantada de conocerte Haré todo cuando puedas para protegerte Haré todo lo que pueda, vale No la llave Coño Pero igualmente me han pagado No se parece Pero si estas más vieja ahí que... bueno no se Mira la sorpresa No se esto es usando el doble click No se parece que no 12-11 del 82 Muy bien Mujer de la Unión Federal El mismo nombre Perfe... pelo corto y lezao Si... 64 kilos 168 Bueno... no, eso es el pelo Pero... Eso es el pelo, pero... Vale ¿Qué pasa? Coño Coño tú estamos atentos a esto, tío Que nos acordabas Erick Erick no es el responsable de los ataques en la frontera Esic Los responsables son grupos extremistas desconocidos La orden quiere deshabilitar los centros de corrupción No matar a inocentes Hoy llega el agente de Erick Objetivo Desmascarar a los extremistas Hoy llega el agente de Erick Vale Hoy Ese... Hostia ¿Cómo hago esto, tío? Claro, claro Claro, claro Aviación Chaval, ¿y el pasaporte dónde está? Los cojones, ¿no? Sabía, tío Entonces tengo que hacer, tío, para descubrirlo A ver, cómo... Es que tenía que poner Esic Vale Tendría que poner Esic Vale Tendría que poner Esic Pero... Compré un topor Si acaso, tío Porque... A mí se me va a ir la cabeza 71 Me da un poco más Bueno, eso es el pelo, pero... Eso es el pelo, el al pelo Vale Vale, muy bien Jacob Azura No es de ningún criminal, ¿no? Busca... No Vale Pase, toma todo esto Trabaja aquí Y que le pase el día Bueno Trabaja 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 Bueno, esto es mujer No hace falta Comprobar Pero bueno Yo... Comprobo Es difícil ponerlo, eh Flacoña Ya está... Vale Te voy a poner aquí Vale, sí, 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 sí Voy a dejar esto aquí Eh... A ver... Pero ondulado Sí Sí, eso es pelo ondulado, ¿no? A ver Sí Vale, no está caducao Se llama... Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ahí sí se muda, ¿no? Vengo a beber con mi madre... Con mi marido Bueno... 1.68 Muy bien No eres criminal Bueno, en busca de la postura Fue muy bien Fue muy bien Pase, pase, pase 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 Espera un momento La vez casi te la hora, eh En cada día 30 días Eh... La estación... El nombre Estimo estimo No, no A ver chaval, me tienes que dar otra cosa, pero no me la has dado, donde esta el permiso de entrada de extranjeros? Perdona, aqui tiene Dio que no esta, bueno de hecho perdon Entonces eso se perdona Muy bien, lo esta en busca y captura, pero rizado, 89 kilos, 1.79 si Pues lo pasa muy bien chaval Y el Ya se por si acaso había comprobado porque se me puede ir la cabeza Vale, 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 vale Esto, no es, no es Me doy mas papel, no? Ah no, me tengo que darle Donde esta el permiso de entrada para extranjeros? Soy periodista, me sudan los cojones Esto es un ultrata, ¿por qué no puedo ultrata? Cuando te pienso, no tengo idea que esto es una violación y de hecho loco Pienso escribir sobre esto No 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 Vivo, te puedo decir 28 kilos, 1.76 Bueno, no pasa, no, eso es el pelo, pero Si, el pelo, el pelo Mismo nombre Si Mismo DNI, está alocado, chaval Debuta salsa Pues toma todo esto Porque tenia que haber Vale, vale Hostia, no me estoy fijando en esto Me manito, no ha pasado a nadie No has tenido suerte Llegaba hoy Eh Digo, llegaba hoy Yo creía que era hombre o mujer ¿Sabes? Bueno, tengo esto Ah, le tengo que dejar pasar, ¿no? Tipo que mira, con cuela Lo demás no me creen, pero el hombre del taje rojo no es una amenaza, vengo. Lo sé, lo sé. Lo sé, pero es que no quiero que me maten. Tu hijo enfermado necesita me comenta, tu hijo morirá al año dentro de dos días, le sirve un pequeño paquete que está disponible. He firmado 20. Muy bien. Vale, y no puedo quitarlo de lo que he firmado, tío. Emporia se queja de las restricciones al comercio. El tron de acero es toco parcialmente de acoso. Concesión de visados según la prensa internacional. El acoso por parte de la prensa internacional ha afectado a nuestro protocolo de inmigración. Toda deten... Toda denegación del tal debe ir acompañado de un sello con la razón de tal denegación. Vale. Vale. Eh... Bueno, esto da igual, tío. No pienso leer todo eso, tío. Bueno, por lo menos no nos van a matar. Que lo he ido. A ver... ¿Qué 단 tenia otra vez? Ah, la razón por si. Vale, vale, vale. Si, si, se lo quiero, se lo quiero. A ver, se te toca. Un 80, 61... Un 80... Bueno... ¡Bueno! ¡Ah! El nombre Tengo varios nombres A ver Tome Vale Señora No hace falta que ponga la zona No hace falta creo yo Creo que es el DN2 Pero si A ver donde esta El diet De Gerardo Se toca antes de que empece Me da suda Razón Y generación Ah pero la razón lo dice Es serio Vale vale Ahora todos nos toca no Saben 12 kilos 1,71 Si no eres criminal No 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 Pues que capto No No es Vale Vale Del 42 La fecha no va falsificada El nacimiento Sabes Mismo Nombre Muy bien Chaval Aprobado Gloria Estoga Debe Extensiva Ejeno Última sanción Vale Antes de que me quita Yo estoy anotando Es que yo he recibido dos sanciones, ¿sabes? Si no es doce, vale, muy bien, no está, ha dicho que se muda, no me voy a caerme aquí, vale. Esa es un poco más, yo creo, ha engordado, no, ha comido un poco más, no, a ver, y ya pone la razón, tío, puedo detenerla, ¿sabes, esto qué es? ¿Esto qué es, chaval? Un cuchillo cocena, ¿no?, porque tienes que cocinar, ¿no? Tengo tres horas ya, ¿eh? Tengo cinco horas o cuatro, no sé. O yo quiero pedirme un pedazo, venga. Venga, el color, pelo, corto y eso, sí. ¿Se te cuento que irá un 1-93, flipao, ahí te has flipao, tío, ahí te has fumao. ¿No? ¿Qué habla? ¿Quién me hace un noventa y tres? ¡Uhhh! A ver... ¿Dónde está el permiso de entrar para los extranjeros, tío? ¿Qué? 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 ¿Ponga la hecha? ¿Sí? ¿Puedo ver eso? ¿Ponga la hecha? ¿Ponga la hecha? ¿Ponga la hecha? Ya, tío. O sea, que no lo entiendo, tío. ¿Por qué cojones? ¿Sabes? A ver... Luka y Blacurtor. Joder, tío, me pica la oreja, ¿sabes? A ver, mujer, muy bien, no es crimena. No, no. Vale. A ver, que otra hay más cosas. ¿Proporto? Sí, ¿no? Bueno. No sé decirte. Ah. Mujer 172. Lucas, ¿sabes? Nombro de un... de chico, tío. Bueno, a tu, Lucas, no te llaman ni de coña. Adiós. 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 Lucas, ¿sabes? Suelta con peluca, tío. Y otro es un chico, no entiendo, tío, no entiendo, no entiendo. Mira, tapuro y a tomar por culo, tío. Vete, vete. Cuantos papeles, tío. ¿Capital? ¿Qué suena a veces? Pi, 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 pero no se lo veo. Topografía. Mujer. Adrián. Adrián. ¡La llave! ¡No! ¡Qué malo soy! La jornada ha acabado antes del tiempo debido a un ataque terrorista mañana en el cumpleaños, pero dijo, ha perdido una cera de colores muy caras, pero vete nada, tío. ¡Pap! 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 Manuel, tu ha fallado dos balas! ¡Pap! Díganlo, hermano, pero... Pero hermano, tu por que has pedido una cera de colores, chaval... ¿Por qué cuando os pedí una cera de colores? ¡Tú! Bueno, vamos a comprar esto. Imporia, frena, importación, autoca, bloquea en medio de todos los productos del otro país. Un momento. Espera un momento. Gracias por lo de ayer. Mi portería ya no es la que era. Pues vale. El gobierno de Emporia ha impuesto un bloqueo comercial. El ministerio de admisión es petición del ministerio de esa convención y accionará convenientemente hasta la versión de Miguel de entrada a tu ciudadano de Emporia. Mejor para mí, tío. Ahora, el primero va a ser de Emporia. El primero va a ser de Emporia. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Tendría que dar la razón, ¿no? No hace falta. No he cogido. Es que digo, el primero va a ser, va a ser porque como siempre el primero es de, ¿sabes? Pero no, no es un diplomático, ¿sabes? Para ir para Augusta. Eh, chaval, ¿tú eres mujer o qué? No eres, tú eres hombre, coño. Como sea mujer me voy a cagarlos en sus putos muertos y en su puta familia, tío. Hermano. Tiene barba. Tiene barba. No ves esto, esto es barba, tío. Es hombre, no es mujer. Las mujeres no tienen barba. Tienen bello, pero el bello no se ve tanto con una barba, tío. No. Te dejé con tu padre durante muchos años, era un niño muy maleducado. Bueno, te voy a denegar al final, ¿eh? Te voy a denegar, tío. Tú mides más de un 80. Bueno. Ella a veces no lo coge, tío. Vale. Era un niño muy maleducado. Es que te quiero denegar, tío. Ok. No. No, que si no sería, pero vamos, ahí está. Volveré a mí y te contaré todo el mundo lo que hay que te va por aquí. Ok. Si va a decir eso, vale. Pero no puede ser ser muy maleducado, coño. ¿Y el pasaporte dónde está? Que es un... Es que te lo digo de verdad, tío. Bueno, es un juego, pero imagínate en la vida real, te dicen esto. Putos NPCs de mierda, tío. Es que en la vida real te dicen eso y un NPC es un boss, tío. No. Tío, no, 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 ¿sabes? No entiendo. Dice como un pasaporte, pero... Pero el cagón no lo vas, tío. Sí, pero el pasaporte no puede vivir, tío. ¿Qué es eso? Me cago en la puta, hermano. Vienes aquí sabiendo que tienes que traer muchos papeles. Me cago en la puta. Ah, bueno, vale, que ya os toca. No, 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 no. Pero mira nada de Emporia eh Hostia el Jorge La fecha de nacimiento Pivote, bueno Bueno Ah bueno se Pero tienen muchas barbas Mimo DNI, Jorge Gustava Jorge que tienes tío Como tenga droga o algo Me voy a cagar en la puta Tío Me voy a cagar Tienes 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 Te dejo enfermario de esta medicamento Te dejo traves un dibujo para que cuelgue la garita Oh Hostia, he saltado, lo siento Me podría poner fe en el bloqueo espectáculo, el tiempo es mal Que asco, que sin querer he dado a seguir Espera, Emporio abandonó su trajante, su trajante política comercial en tal de ciudadano Emporio puede estar permitido autorización de visión a la operación derecha y visitarlo Y que otra mierda es que ha jodido Pero si no he colgado todavía, todavía no he colgado el dibujo de mi hijo Lo voy a poner porque me sale a la polla ¿Cómo se llama? 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 Chai Piers Vodka Chai, 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 vale He hecho que le permitan la entrada, ¿no? Va a venir uno a mí, sí Chai, vale, si empieza con Chai, bien Que asco, hablo de los de Emporio no puedo, ¿sabes? Chai, 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 Chai Sí, pero tiene una goleta Entonces sí, pregunta ¿1,65? Sí Sí Ojo, y sí tengo que usar la pared, ¿eh? Chai, 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 Chai Bale Llegará un asesino de Antegra. Objetivo, una importante agente de Ethic en Arstoka. Debe ser etiquetada. Nombre, Carle Instone. No lo vi. Joder, tío, ahora me tengo que acordar de los nombres. Carle Instone, Carle Instone. Carle Instone, Carles Instone. Carle Instone. Tzael, Carle Instone. Tzael, Carle Instone. Carle Instone, oh, hostia. Carle Instone y Carle Instone. Malcolm! Mal verses do their eyes. Taba él historiaescostó art chile inингí. Horrendar de cesarines ciliaba provocación. Y otro que es Kandio, no sé tío, a lo mejor me suena, 1.76, sí. Derek, muy bien, muy bien, y Emporia, qué asco, ya no lo puedo denegar la entrada. Te voy a quedar aquí dos días. ¿Qué es Kandio? ¿Qué es Kandio? Sí, Kandio, ¿no? Sí, Kandio, ¿no? ¡Hostia puta! Qué guay, ¿no? Tipe, y la Kandio esa, tío, Dime, que diga que le deje, que me hayan dicho, eh, qué tío. A ver, acordarme de esa también. Era liso, sí. Entonces, 12, 52 kilos. Sí, 1.66. Hombre, bueno, pues lo de hombre, no sé, eh. Eres mujer, chaval. Bueno, chaval. No, chaval, él sí. Como tenga, como tenga pito, mi vieja Hanson, muerto de otra vez. Tío, sigo flipando con lo de la barba, tío. Es un tío, tiene barba, y tiene tetas, tío, y culo. Y no tiene pito, no entiendo, tío. Me gusta ver que esto no, que esto no se permite. No puedo decir. Eh, ¿cuál era? Tío, Khaled, y... Y Chai, empezaba, creo. Pero esta no es, tío. A ver si, si... No, esta no es. Esta no es, esta no es, esta no es. No es. Soy periodista, tengo que... Me sobo lo de periodista. Me suda, me suda los periodismo, tío. Me la suda, tío, a los periodistas. Que no, tío. Fascista. Vale, Chai, Khaled, 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 Khaled. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto no es el mismo nombre, eh. Todo un nombre diferente, a ver. Estoy bien. No. Bueno. Todo un nombre. Ah, caray. ¿Es el pelo gordo? ¿Te piso este pelo largo? Bueno, para mujeres, no sé, pero este pelo largo, ¿no? ¿Es el pelo largo? Es, no. No, no, no. Escalet, me ha acordado, bien me ha acordado, bien me ha acordado, menos malo, tío, escalet, vale, vale, te he tocado todo, vale, ¿sabes cómo me lo pego? Vale, menos malo, tío, menos malo, sin gafas, 177, tiene todo bien, aunque me voy a morir ahora mismo, pero tiene todo bien. Vos muertes, chaval, pásatelo bien, es la muerte. Ok. No, tío, te va mal y tú también ¿Y este no se va o qué? El halo ya es salvado, ¡decoración sanciona! Ella ha cumplido antes de tiempo, ha sido sancionada por decorar tu... ¡Hijos de puta! Que no me dejan decorar, no puedo ponerme un dibujo de mi hijo y la banderilla ese del vestido El informador de la tecla ha aceptado en las topas Posible indignación internacional antes de la concesión del aseo Veneno del terreno provocado a la celebración masiva Por lo menos yo lo he puesto porque yo creo que se muere, yo creo que ya se muriera Ven, me han pagado Vos, el Epic ha pagado la multa, tío Tío pesado, tío, no puedo poner banderilla en este tío Bien, he implantado un programa especial de asilo Lo felicito tanto que te acogieras al programa de gran poseer una concesión de asilo válida No, 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 no Sí Vale, vale, vale Mismo DNI, mismo nombre Pelo lo paje, sí Sí ¿Cómo se llamaba la tía esa? Hostia, caldete y chai, chai, ¿no? Es que no vino, ayer Ayer, ayer, ¿no? Toma, güey, ya Ayer, tiene que estar esto Es igual, ¿no? Sí Ay, coño, que tengo que comprobar esto Bueno, lo tiene bien Lo tiene bien Peso, 65 kilos Son unos 70 Se, ¿no? Eso es el pelo Aquí hay 23 de 12, vale Eh, no está que tocar el pasaporte Muy bien, mujer, no está incriminada este Eh, DNI también, Antegria En... Si está todo bien, ¿no? 70 Si está todo bien Muy bien Muy bien, señora Pase Chaera, ¿no? Es que no vino Tengo que aquí bañar mejor las cosas Vito, ¿sabes? Vito, ¿sabes? Vito, otra, sí 79 kilos Vale, unos 62 Y 6 de 12 Y 6 de 12 no está tocado, vale 24 de 12, vale Muy bien Hombre, muy bien No están criminales Muy bien Chaval Chaval, chaval Y ya, pues, no la van a Aspa Has tenido suerte Y ya, pues, no la van a Y ya, pues, no la van a Y ya, pues, no la van a Que me ponga el sello ¿Qué? Señor Sello rojo, ¿qué? Que me ponga el sello rojo Lo tengo en serio Me pongo un trabajo mejor en el pollo Un sello rojo Ah, mire Y usted se llevará 10 Hombre, señor Tienes todo bien Te voy a dejar pasar Hijo puta No, no me he venido Trabajo Es que lo va a tener bien Capaz Que va a tenerlo todo bien Sabe Creo que lo estoy todo bien Lo siento Pero No, tío Si no Me sancione Y paso Mierda Seguro que se pasa El día Negando Por qué no Ahora Tendrá que Y te va Bueno, yo te he probado Está ello Por la cara Pero bueno O lo que dice Que hay un fruto El mar Tu nombre viene aquí, tío Casi calvo, ¿sabes? 24 del 12 Permiso Unos 69 Nie No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo no lo entiendo, tío. ¡Es Jorge! Ah, he vuelto. Siento que es falta, pero es el único... Es mi único trabajo. Calvo, sí, 74. Esto empieza a ponerse sexys. Jorgi, otra vez las drogas, tío. Juntame con las drogas, Jorgi, tío. No me lo puedo creer. Todavía no he aprendido, tío. No te voy a detener porque, tío, no... Tienes bien, pero por eso no te voy a detener. No te voy a detener. No te voy a detener. Aunque ahora pienso que no me vaya... No es que me vaya todavía. Estefanía, ¿sabes? media melena esto esta calucado señora he estado ocupado no tio no me acuerdo de eso me han dicho bastantes veces a ver es que ya todo lo que pone no cabe en pantalla imporia pero oscuro 79 quiero seguir 1,51 flipao que hablas de 1,51 esta motivado tío hermano hermano y pasa esto no tío joder cuantas cosas en pantalla me cago en la puta no 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 daily Dispara y a matar. A matar. Vale. Vale. Dispara y a matar. Si lo he hecho mal creo que en la ciudad. Ah, perdón. Periodizada. Petra, muy bien. Petra. 29, 21 a las 12. Muy bien. Eh... No es esa, ¿no? Hostia, si esa. Menos mal que me he fijado. Menos mal que me he fijado, tío. Menos mal que me he fijado, tío. Menos mal que me he fijado, tío. Ya mira esto. Menos mal, tío. No es esa. 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 Carlos Andrés. No es esa. Pelo corto y rubio, sí. Eh... Hombre... Muy bien. Juntamiento. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Andrés Carlos, ¿sabes? Eh... Pues él dice que el 1, 81, sí. Venga, reclutamiento. Hace falta, eh. Ah, no, no, no. Me he fijado. El pasaporte, espera un momento Y el pasaporte, ¿dónde está? Me he quitado por la puerta El juego es largo, bueno, son 5 horas ¿Qué creo? 4 horas no, creo 7, 12, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien No te he crocado Vale, tienes el mismo DNI, el mismo nombre Ah, no, Vladimir Vladimir, ¿te lo puedo utilizar? Tengo varios nombres, a ver Todo bien Paso Tengo que ir a ver ¿Vean? No, porque ya no, te hecha Bueno, lo que quiero decir No, amigo, no me voy a ver No, no, nothing No me ha dado tiempo, tío, es que no soy tan rápido, tío. Es que se queda ahí un tiempo para que le den. Pero ahí es muy rápido, tío, no me da tiempo. Si esto quise, tenemos. Resistirá, Juan Torreira, la seguridad de la aduana, de ver este impuesto en entradicho. Qué asco, tío, es que no me ha dado tiempo. Se nos habría matado, vamos. Impuesto a los tecidimientos recientes han levantado suspencias acerca de las actividades. Diciendo a uno de los pocos en la legión de Altan. Me estaría informado, vale, entonces habla bien. Sí, 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 lo sé, no voy a leer algo porque sé lo que tengo que hacer. Y también sé que primero me va a hacer una prueba. No, no voy a leer algo. No, no, no voy a leer algo. foto de trango Un pollo boletazo, tío Hermano, si te dice que está concescado Tiene el puto número para llamar Después, porque lo haces, coño Sus papeles ¿En serio, no? Coño ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Coño, llora por acá Joder, se estornudo fuerte, tío Joder, se estornudo fuerte, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Floria Madre Está bien, ¿no? Va a venir el tío Este diciendo Porque no lo he notado Porque no da tiempo A hacer asito rápido, ¿sabes? Y Viana Oportunidad perdida El hombre de traje del ojo vive Subjetivo Los agentes de ESIC en colexia Es necesario adoptar planes en ESIC Colosca Colosca Eh, eh Hostia, no he puesto todo esto, coño ¿Qué hace mal el dao? ¿Qué hace el Jorge, tío? No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué hace el Jorge ahí, tío? ¿Qué hace el Jorge ahí, tío? Unos 70 Me da un mal de unos 70 Pero como me va a decir Que es un dato coincidente Eh, unos 72 Y 58 Muy bien Paso Hay coño, el de Atlan El de Atlan Menos mal que no he acordado Me he acordado Me he acordado Me he acordado Y sin que lo he aprobado, tío Pero bueno Todo Ve Ha preguntado Cuando ha dicho Ha sido confiscado Y me ha dicho Del número Y se ha ido, tío Este es el hombre rojo No, no No creo El de rojo Bueno, tío traje el rojo Pero no puedo matarlo Ni nada 70 que era No, 78 Sí Eh, Sara Sara Legión de Atlan Vale Vale Dime que lo usas, hostia tío No te voy a detener pero... Pero te voy a denegar porque no, seguramente me digan, es un busca y captura pero tío No me han dado nada eh, con de negocio Pobre ya, no quería detenerla tío, no, no Pero tío ya no hay guardia aquí, no lo entiendo, sabes Ahí jam, pero hay descuidado, bastante Si te has escribido, unos 75 Vale, en mil Vale, turismo, un mes Un momento Joder, yo como hace un directo, ¿sabes? Tío, me siento mucho pero... Carmelan no, no veo tanto, no me gusta tanto tío, lo he visto alguno con la edad, con el teoreo los veo en... en el... en el... en el... en el... en el... en el... Tú y yo juegan pero... Es que tío, yo ya de Minecraft estoy cansado, ¿sabes? Y no puedo, tío Si fuera un poco nuevo, pero es que tío, ¿sabes? No pasa pasaporte... ¿Se me mata pasaporte? Y ahora que hay algo que llevo, es un bug del juego, no lo sé, porque llevo así. Tato coincidente. Hostia, hermano, yo no lo tengo en ningún lado. Hostia, puta, no lo tengo en ningún lado. Pero tenía el pasado martellado, ¿no? Pasé ya. Dios mío. Yo tenía... ¡Ah, que se lo he dado, coño! Hostia, me estaba rayando. Me estaba rayando pecha. Me estaba rayando pecha. Y vivo. Y vivo el pasaporte, tío. Al resto... Pero es que no quería, no quería a ti. Hostia. Creo que... Creo que no hace falta el de comer. Llego de epidemia a la unión federal. La polio anterior no me jodan bajo control. Pues no está... Pero eso, tío. No veo tanto cámara. No me gusta tanto, tío. No sé. Por eso, tío. Del directo yo cuando veo todo. Pero lo de cámara... Soy el único. Yo creo... No creo que sea el único, pero no me gusta tanto, tío. ¿Sabes? Un DIC, tal. Un directo con Masi. Eso sí. Los directos Masi son la polla, tío. Déjale pasar por favor, te veremos. Se llama Elisa. Vale. 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 chavada de esa este de hombre viejo pero no cuenta ya hombre aprobado A ver, joder, 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 joder. Ah, pero yo no he leído esto. Bueno, si me ha dado la cabeza, eh. Ciudadanos, Unión Federal, son sus ciertas enfermedades. Me viene a entrar a todos mis asuntos. Ey, este era una prueba. Joder, es que no he leído cómo estaba desconcentrado. Hostia, tío. Está bien eso. Bueno, no sé. Eh, a ver, seguimos, a ver, me tiene que entregar otra cosa, chaval. ¿De dónde es el murió? ¿Qué es eso? ¡Me cago en la puta! Me detiene por lo que ha dicho, que ha dicho del dibujo. Y ese dibujo en la pared... Ah, que ha dicho mi perro pinta mejor, hijo de puta. No me había enterado, pero... No me había enterado, pero bueno... No me había enterado, pero bueno... Te... pero te tenía que... Y dice... y dice que es por el dibujo, pero si... Si te he preguntado por esta cosa de aquí, me has dicho que no sabes lo que es. No me había enterado. No me había enterado. No me había enterado. No me había enterado en el dibujo... Joder. Y cuando se ha sacado el palaporte, tío, cuando era adolescente, no? No pregunto por qué hago esto Eh, bueno A ver Lo he aprobado, entonces Creo que termine el día 24 Bueno, falta menos Sabal Enciendo mi fuego Mi objeto de deseo Me has atrapado Aprobado Pon aprobado mi visada Ya está todo lleno Es que te tengo que dar una razón Lo siento Me han atrapado eso Pero me da igual Me suda pollo Con la nota tan cariñoso Lo he atrapado Guant Que yo creo que era el Iza Iliza se llama, no? Esta no es, no? El que debe estar el primero A ver A ver, Inese, Grandolado, si, 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 el mismo DNI, yo creo, si, Inese, Inese, Bezova, 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 5 tenemos aquí, 1.76, muy bien, muy bien, asustet. Antonio, 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 te quedo un par de días, 52 kilos, mujer, muy bien, unos 70, si, si, el pelo liso, vale, muy bien, muy bien, Antonio, Bueno, entonces tú vas a pasar, ¿por qué queda? No, porque lo tienes todo bien, si no. A lo mejor no lo tienes. Gracias, supongo. Que ya que era Jorge, tío. Por el pelo. A ver, ¿deje dónde hazla? Pues tengo que confiscarte. Sí, tengo que seguir confiscando esto, ¿no? Creo, a ver. Espera. De neve, vale. Procedo con eso, vale, 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 vale. Vale, entonces todo bien. Andrea, ¿sabes? San Andreas. Psss. Chay. 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 Te tengo que dejar pasar por cojones, porque eres Chay y eres la amiga de este chaval, el presidente de aquí, de Astokas. Entonces, ¿te tengo que dejar pasar? Si no haces el problemático a la zona. Pero, tío, es que si no, el puto presidente de aquí, me va a decir que, ¿por qué no ha dejado pasar? Y paso de que me eche de mi trabajo, coño. Y de que me eche del país. Chay. 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 Esto es ocupado, me asuda tuya de negar todo y la razón y te doy todo y te vas a la mierda. Gracias. Comida y calefacios, no, que se me olvidó y he pagado, tío. El ministerio de sanidad protegerá a los autobos, nuevos protocolos de seguridad y la aduana. Ah, no, sigo teniendo esto, entonces está bien. A ver, todos los solicitantes deben tener, vale, una vacuna contra el polio, el hijo, ¿no? Sí. Vale. Concepción de ácido. Del primero siempre está bien, lo único que es que la otra vez fallé, tío. Joder, tío, ahora está todo lleno de papelitos de estos, tío. Elisa, ¿no es esta? No, porque es con ese, ¿no? Elisa, sí. Y esta con Z, entonces no. Ven, vamos. Claro. yas a las manos. Si te lo entiendes, ¿no? Es muy bueno. Gracias a nosotros. Y listos. Es esta No tengo más que a Sergi Te voy a probar ¿Por qué? Porque yo creo que a este chaval lo pasé bien Yo y este chaval tiene novia, tío, hay que dejarle Yo todavía no tengo, desgraciadamente no tengo Ojalá tiene, tío Pues ya se tendrá Qué bonito, ¿no? La otra se irá, yo creo Se besan otra vez Y abrazó Y se va Eso es lo que me gustaría ¿Y lo de vacuna? ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? Flepada, tío Razón y denegado Toma Vacunate Y si la antivacunas, pero te jodan Voy a conectar al baile ¿Dónde está? Erika 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 Erika, Erika, Erika Es que no tengo ganas de mirar, tío, ¿sabes? Yo lo apruebo y a tomar per culo Tch Calce la porra Vale, piruela también Vacunas Barbaro Citi Francois 87 de aquella Un 82 El mismo DNI No está calucado No estás calucado A ver, no tienes que traer tantos papeles, menos mal, tío, primero te gasto bien, y de este juego, eso, apolio, fiebre, va muy bien, illa, illa, latinium, illa latinium, tengo que seguir metiendo la mierda esta, no, porque es de, de Atslan, va. Y, de Atslan. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Tiene el mismo DNI, el mismo nombre, si, si, vale, y no esta en busca de captura, entonces esta bien, llévalo siempre contigo, dice, 63, a probar, no? Toma, muy bien. Odio, todo esto. El gobierno pretende aceptar las agencias de Corecia, entregará a Grestin, es necesario impedir las negociaciones, permita la entrada al diplomático Corecia. Antes, confisque su pasaporte, un agente de CISO. ¿Ves? Es que ya ni pregunta sus papeles, ¿sabes? Como ya los reconoce. Entonces, le colegio dijo, ¿no? Lo he perdido, no es duda, entonces tiene que volver a sacarlo, coño. No me he enterado bien, porque tengo que aceptar a alguien, creo, pero no acuerdo como se llamaba. No, como era, era el líder supremo de Corecia, creo. Pero el líder supremo sí, pero no. Mujer. Mujer. Muy bien. Vale. Tétano también, ¿sabes? 63 kilos, mide un 81, sí, a oro, ¿sabes? A un miceón. Vale. Miceón. Bien. Ah, coño. No se me había olvidado. Joder, tío, cuántos papeles. Ah, bueno, es que ya no son tantos papeles, menos mal, tío. Es que antes yo estuve lleno aquí, ¿sabes? Que probablemente está lleno, pero, tío, no vea antes, no. Bueno, esto está inválido, señora, inválidísimo, ya ha pasado un mes, bueno, dos días, dos días, para que, para un mes, pero un mes prácticamente. He sido llamado para participar en el comienzo. Tengo que aceptar a este tío, creo que era, ¿no? o no espera que que se llama pero que dice que lo denegue o que lo acepte que lo denegue o que lo acepte yo voy a decir lo denegue que no me acuerdo lo denegue o que lo acepte querían pedir negociaciones creo que dijo pero mira pero te lo miro aquí creo que si hago aquí perfecto coño yo llevo más de 4 horas un momento lo que he dicho no lo sé lo que he dicho no lo sé Esto es trampa, pero yo no tengo chat, todavía no tengo a nadie que me diga que este, ¿sabe? Vale, vale, esto es lo que tengo que hacer, voy a poner el tabler directo, ¿cuánta gente va a ser, tenía dieciocho, y ahora me siguen dieciocho, gracias. Vea, tengo que confiscar su pasaporte y le apruebo, decía. Necesito mi pasaporte, eso ya me he fijado. Vale, pues sé que me ha dicho el otro, tío. Sé que no es autorizado, pero tío, me dice que para hacer yo, ¿sabes? Sí, ochenta y siete, quiero, no, setenta y siete, muy bien, hombre, perfecto, va todo, vale, muy bien, muy bien, muy bien, cohesión, Yo, muy bien. Yo tengo que hacer esto, no sé si tiene algo más, pero yo creo que voy a hacer esto y ya está. ¡Siguiente! Le he visto entrar. Deme su pasaporte. Pero me decía que no se lo... ¡Hostia! Me cago en el... No subí adelante para nada. ¿Os os debo quedar sí o sí, tío? Bien. Me parezco mucho a él. Como que me afecte pegote suficiente. Todos debemos hacer algo por sacrificio. Por sacrificio. Prueba avisado. Venga, venga. Vamos... Vamos a cambiar esto un poquito, ¿vale? Para que no hay que estar aquí. De hacer un pequeño pa' creerte. Llegalo de Essic. 75. no se come ni calefacción que estamos caros los colegios están locos de barata de la cumbre si llevo ya cuatro horas y veintidós minutos muchas gracias a la gente me sigue tío porque tenia aunque tenia dieciséis y ahora ganas y ahora dos dieciséis ocho tambien para mi esta bien en twitch esta bien esta bien si que en tiktok se gano dos o mas bueno es normal porque en tiktok es que mas de en tiktok mil se gano una mierda yo tengo cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres creo y en tiktok no tío en cuatro mil ahi no es nada tío en youtube si en youtube si cuatro mil si suele ser y en twitch tambien sabe pero en tiktok no tío en tiktok se hacen mirar y hay cosas muy raras tío no entiendo no confieges pasaporte extranjero y hay cinco días cinco días cinco días son esta navidad aquí ¿sabes? Ya que hemos ofrecado Bueno, no te decía que eso No me habla, ¿sabes? Bueno, es de esta en la foto Unos noventa y ocho kilos Unos setenta y cinco En este juego va a decirse Pero Unos noventa y cinco 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 y este nos ha quejado de que quita el pasaporte ve este está enterado de todo tío señora y la vacunación pero tengo que hacer lo de la cámara como hacerlo más lo tengo que hacer en vertical porque cuando hago así 10 pero no sé como creo que eso sí se puede no sé es que no sé si habrá cámaras que a lo mejor esta no creo yo no puedo detener a nadie que asco pero si puedo lo único que es que no me sale lo menos que a los tíos está ahí se va a aparecer en donde yo que tenga alguien si traes todo a ver Disparo antes de disparar, aunque yo no lo mato, lo mato a los otros, pero... El MD ya ha confiscado los pasaportes de todos sus familiares. Escapa de la UF, una sesión al sol y de niños. Simon Wells alzó los de nacimiento por darles a nuestro país. Políticas de la UF. ¿Impestor? ¿Cuánto tiempo verás? Muy bien. Bien, el boletín de hoy con especial atención. Hablaremos con muchos trabajadores. Falta poco para su sesión de control. Yo mismo me encargaré de ella. No tiene nada que tener. Trabaje duro. Todos funcionarios del gobierno están obligados a asistir a una sesión de control en profundidad. La ampliación como grupo neutralizado será en causa de arresto inmediato. Su sesión tendrá lugar el 24 de diciembre. No sé buena. No abandone a la legión a la que fue asignado. Gloria es toda. No se pierda. Mira, yo tengo que probar. A mi me da igual, tío. Yo creo que está bien, no? Mira, 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 mira. No hay otra. O sea, está bien. Jorge! Me da igual, tío. Yo creo que está bien, no? No puedo salir del país, eso no pinta nada bien, espera, conozco a un tipo, los papeles falsos de los que están ya, parecen tan reales, admisión garantizada, precios ajustados en preguntas de entrega inmediata, pasaporte 20, visado 5, ¿de quién te aportará un pasaporte en negro de Orbistán para que sea modificado por los datos de servicios de la frontera de Arstoka, Orbistán? Pregunta por Timbal, muchas gracias, coño, que no tengo pasaporte, tío, sal. Lo voy a probar, no lo voy a mirar, pero como parece que tiene esto, quédate mi pasaporte, yo ya me pillaré otro por aquí, por ahí, ahora me maldices por esto y que lo pégalo, vale. Vale. ¿Esto? Ah, vale. La vista es preciosa, esta época es el año, hay nieve por todas partes, no sé dónde puedas pedir el pasaporte para tu familia, pero sabes, dale el coco, algo se te ocurrirá buena suerte. De comerse el pasaporte no, ¿por qué, tío? Ah, vale, porque me ha obligado. Oh, no, protesto. Oh no, 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 no. ¿Estás stagesando? ¿Qué es el local? 1... Bueno, 1.77 para el juego este sí. ¿Qué ha dicho? ¿Que se mude? Voy a quedarme aquí. UG, no está colocado. Sarampión, vale. Pues perfecto, te voy a probar. ¡Ah! Un momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Un momento. Ciudad deağı y los!". ¿Qué es el local? Ya no queda nada, ya no me quedo, aunque ya, ¿sabes?, no lo voy a dejar ahora, ¿sabes?, si, imagina, déjalo ahora, tío, y te quedan diez minutos, yo creo, o menos, ¿sabes?, o más. ¿El pasaporte dónde está, tío? Esto es que lo he repetido también, porque tenía en mi puta cara al lado, tío, aquí, ¿sabes?, donde la cara está, entonces lo he repetido. Pero ayer lo hice en dos partes, yo iba a ser la última, ¿sabes?, pero, bueno, al final lo hace completo, y lo hago completo, ¿sabes? A ver, oldie está muy bien. Acá está dando nada, mira, pero... A ver, oldie está muy bien. Alright. Recturné. A ver, oldie está muy bien signifying. Sofía. Sofía. Ha dicho que se muda, ¿no? Bien mi clase. Nacionalidad de Puglia. Gloriana Real. Perfecto. Muy bien, Sofía. Te quiero, papá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La gente no vea, tío. Está muy flipada últimamente, tío. ¿Para qué quiero eso, tío? ¿Sabes? Sí. A ver. Planiso de acceso. Sobrepeso. Sí. Eh. Gostal. Sí. No. 1 DNI. 83. Calvoca. ¿Y la polio? Tío, me saldría a detener, pero es que ya no saldría a detener, tío. Toma. Toma ojalá, tú una fiesta, una vieja fotografía de familia, poder huir a un misto y dejar a todos, no voy a oír con nadie, tío. No es mejor ir con alguien, tío, con, yo qué sé, con mi hijo, con mi mujer, o con mi suegra también, ¿sabes? Tengo mi pasaporte para mí. Yo creo que mañana se lo sacará para él, para su mujer, después sus hijos. A lo mejor solo me salgo mi mujer, mi hijo, o con la suegra también. La sobrina me da igual, tío. Se han adoptado. Bloquea el entendimiento con colesia. La ciudad de Vivir, la centra de la disputa. Gobierno de Astoga. Hostia, está bien, ¿no? Voy a colgarme la foto de mi familia aquí, tío. Y no me puedo decir nada porque es una buena foto, tío. Ya he colgado aquí en adelante. Bueno, aquí. Buena que este sitio no esté tan mal, con la, con la que está cayendo, visitar esta luna es un buen cambio de aire. Sin embargo, sigue alcalgando el buen objeto en el hotel. Está usted bajo el resto por no acatar órdenes directas. Alguien está sancionado como tal. Tío, tiene algo descapado. Su familia será enviada de vuelta a su aldea natal. La zona será enviada de vuelta a su aldea natal. La zona será enviada de vuelta a su aldea natal. Gloria Astoga. No voy a repetir otra vez, ¿eh? Y la viea le he pedido otra vez que te crees tú. ¿Me voy a ir... No, tío. Vale, es por los dibujos, por la mierda que tengo ahí. Bueno, mierda no es, pero para él sí es, ¿sabes? Y esto es aquí, tío. Hombre, se me ha quitado otra vez, tío, no sé. Puede que este sitio no esté tan mal, porque lo que está viviendo, cambié de ahí. Mira, ven, yo no me ha dicho nada, porque tengo, ¿sabes? No habré más plagas, por favor. No habrá más plagas, por favor. Pienso de darme un par de días, por favor. Joder. Ahora lo ha pagado otra vez, me da igual, tío. Te echan todo, pues pone cosas que... Que no son... Pero, hermano, tío, no puedo. Yo trabajo aquí de hace a mañana, de hace a tarde, no puedo ponerle con esa bala de los cojones. Pero, hermano, tío, no puedo ponerle con esa bala de los cojones. Es da igual, yo creo que es mi último día. Tente de... Anstoca. Uno, setenta y cuatro. Hombre, no está caducado. Contraporio. Se entrego que irá muy bien, pero no sé si tengo que seguir. Yo tendría que confiscar esto. Y este libro de estas, ¿sabes? Amén. 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 Y ya está. 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 Estoy por repetir, tío. Aunque eso... Es que si no tengo dinero para hoy, entonces repito y ya tomo por culo. Y ya está. 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 Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Ahora ya está callado Porque... no... Yo estoy cansado ya Lleva cuanto tiempo llevo, tío Cinco horas, vamos Lo que dure el puto juego, vamos La final eran cinco horas Hostia, lo puedo detener Ya no voy a caer, ya no voy a caer Joder, tío, pues no confiscarlo Pero tío, que es un busca y captura ¿Para qué coño lo quieres, tío? Un ochenta y cuatro Muy bien, tiene cresta Unos cincuenta y ocho Ni de coña Ahora sí que estoy un poco atento Yo estoy cansado Un poco, tío Ay, con No podemos, hay uno Voy a buscarlo Volve a buscarlo Consigue, consigue lo coño Ya, no sé No lo estoy diciendo, tío Gafas, sí Un ochenta y tres Sí, ¿no? Vale Tío, quito esto Bueno, da igual Igual, igual Igual, igual Un ochenta y tres Vale Setenta y uno Vale Vale Hasta el Veintisiete Está bien En el Setenta y un Quiero Ah, no sé Esto ya no Mira Cuanto de eso Que darle un pal D'as No hay naturismo Sí Repudia Sí Eh, el mismo De la niña Irene Ley 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 Tenzui Vamos a ver Pase No, no, no No quiero No quiero Confiscar No quiero Confiscar Que si no Sería, tío Me saltó Una No 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 me jodas Que el nombre Está mal Justo ahí Tío No No puedo Cayer Tío No 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 Vengo De paso Vale 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 ¡Suscríbete! 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 A dupla mañana. 72 kilos. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Uh oh. ... ... ... ... ... ¿Qué es eso hombre? A ver, no 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 hombre creo, sí Cogna dea Te lo sabes eh Me tengo asombrado Vale, voy a terminar Me tengo, yo no estoy para hacer No, yo no he dormido nada tío Pero como que voy sin nadie tío Joder Es que el tío es lleno Voy a ver yo son Me la suda mi mujer y todo Lo dejas todo atar tu viejo junto a tu mujer, tu sobrino, tu tío y tu suegra Me van para volver a Nersk Toma tu último tren que parte hacia los territorios del norte Es un hijo de puta que es que me da igual tío Arquiero un pasaporte y un tico fortificado a toda prisa y madre Tío 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 Yo dejo mi familia atrás, pero, pero, yo no lo tengo que pasar, están a salvo, y no lo sé, tu hijo y tu mujer, tu familia, tu tío y tu persona, están a salvo, es que tío, no, no tío, yo quería, no tío, final 16 de 20, bueno, está bien, tío, tío, no te das, no me das nada, ¿no? tío, 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 no, ocupa esta manentrale sin perder todos los de abajo para bloquear un móvil, tío, tío, tío A pero, a lo mejor, si yo busco el código, tío, es que no tío, no me da igual, tío Si el hijo puta, tío Voy a mover esto a donde estaba, coño Bueno, señores, hemos sido un hijo de puta Hemos dejado a mi familia atrás, pero que no, tío Bueno No sé, pero bueno Voy a mirar el código, a ver si hay algo, a ver Código